¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un creyente! Los brazos te levantan ¡Un creyente! ¡Un creyente! ¡Hey, deja que las manos precipiten! Mi suerte porque yo te entén ¡Oh, no me hiciste, tú me hiciste un creyente! ¡Un creyente! Lo tercero darás por los que a libertad Todo el odio que me se transformará en paloma Tu espíritu en paloma Me ahogaba en el mundo viendo tu mente hecha humo Yo esperaba eliminar mis sentimientos, ahogar Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron Rompieron, subieron, marcaron, cayeron, naciendo Recipitaré Hola, me hiciste, me hiciste un creyente, creyente Hola, los brazos me levantan, son creyente, creyente Hey, deja que las manos me se piten Y sueño por mi Dios veniente Tú no hiciste, tú no hiciste un creyente, creyente Lo último es tú, naciste de lo que soñaste Seré eres tú, el futuro y la sangre en mis venas La sangre en mis venas Pero nunca lo hicieron y siempre vivieron Rompieron, subieron, marcaron, cayeron, naciendo Recipitaré Yo no hiciste, tú no hiciste un creyente, creyente Yo no hiciste, tú no hiciste un creyente, creyente ¡Gracias!